La policía aquí en Esmeraldas capturó en flagrancia a dos sujetos que portaban armas de fuego en el sector sur de Esmeraldas Con el objetivo de contrarrestar delitos en el cantón de Esmeraldas, servidores policiales que realizaban controles en áreas con problemas crónicos Aprendieron a dos ciudadanos que portaban armas de fuego y chaleco antibalas sin documentos habilitantes para su porte Esta acción policial se desarrolló en la vía del Pacífico, entrada a Montesinaí, sector sur del cantón de Esmeraldas En donde los servidores policiales al realizar el control de dos ciudadanos en actitud nerviosa A bordo de una motocicleta encontraron en su poder armas de fuego tipo pistola y un chaleco antibalas En este procedimiento policial fueron aprendidos dos ciudadanos ecuatorianos Wisto Andrés O. de 30 años de edad y Hilton Adrián H. de 22 años de edad Junto a los indicios fueron puestos a orden de las autoridades competentes La Policía Nacional con estas acciones continúa trabajando a favor de la comunidad Poniendo a orden desde la autoridad a personas que actúan al margen de la ley